Senderos de Gloria ...y ocupará mañana la colina de las hormigas. ¿Conoce el estado de mis hombres? Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos posiblemente. Está basado en un caso real que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial... ...de, bueno, un mando militar que mandó prácticamente a morir a un grupo de soldados... ...a tomar una posición donde no tenían ninguna posibilidad. Fueron masacrados y para, de alguna forma, evitar su propia responsabilidad... ...acusó a varios de ellos de haber sido traidores, de haber sido cobardes... ...y de haberse retirado del combate. Si declaran culpables a estos hombres, ese error les atormentará hasta el día de su muerte. Para mí la película lo que tiene, al margen de estas secuencias increíbles... ...rodadas en las trincheras, ese blanco y negro espectacular... ...y muchos momentos cinematográficamente realmente increíbles. Muchos críticos han dicho que con esta película... Stanley Kubrick por primera vez hace su gran película y entra en la historia del cine. Yo creo que ya tenía alguna también importante, pero esta en concreto es muy grande. A mí lo que más me interesa es el discurso, porque es un discurso profundamente antibilicista... ...aunque lo niega, yo creo que profundamente antimilitarista. Y yo voy más lejos, creo que es una película profundamente antinacionalista. Pero es de un sentido más amplio de la palabra, desde el que hoy se le da... ...que muchas veces se hace un uso de la palabra nacionalista muy interesado desde el punto de vista partidista. Entonces creo que es una película que establece muy bien los mecanismos de odio, de lucha, de guerra... ...entre gente simplemente por el hecho de pertenecer a una nación diferente. Y hay una cita de la película que a mí me parece muy impresionante... ...en la que dice que la patria es el último refugio de los canallas. Es decir, que cuando ya no hay nada a lo que apelar, cuando la razón ya no existe... ...es decir, a la gente se le manda a morir el nombre de la patria. Esto lo estamos viendo ahora, lo hemos visto en mi país, en Euskadi... ...y lo seguimos viendo en todo el mundo. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo. ¿Y quién era ese hombre? Samuel Johnson, señor. Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo? Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle. Soy muy fan de sus thrillers, en algunos con guión de James Johnson por ahí suelto... ...que es uno de mis escritores preferidos de la nueva negra. Me gusta mucho su última película. Por ejemplo, esta especie de viaje también erótico, al fondo de la oscuridad, diría yo. No es de mis directores preferidos, pero tiene alguna de sus películas que sí son de mis películas preferidas. Pero fundamentalmente, Senderos de Gloria puede ser la película del que más me interesa.